Parita, el nombre es tuyo. Rayon, soy Acosta Martín. La policía te está buscando a ti por algunos delitos que tú has cometido. Entre supuestamente atracos, le diste unos tiros a una persona en una banca, la persona supuestamente se dice que falleció. Sí. Háblame, ¿cómo pasó todo? Yo fui a saltar en la banca y en el momento él impidió que boció. Entonces, él boció y se mandó y cuando a él manda, yo mandé y le disparé. Pero yo le disparé en la pierna. ¿A los dos tienen la pierna? Sí. O sea, la intención tuya no era quitar el labio. Sí. Ok, entonces, ¿te han dicho que la persona murió? Me han dicho eso, pero en realidad yo no lo creo porque fue en la pierna que yo le di. Sí, porque una persona puede, si le diste la femora, puede perder sangre. Ok. Entonces, la persona, tú fuiste a hacer un atraco. Sí. Es tu primer atraco, tú has hecho otros atracos. Sí, yo he hecho más. Pero le ha dado, ha disparado, ha matado a alguien. No, no. No ha disparado. Entonces, ¿quién te busca? Supuestamente la edicrín y la policía. Ahora, en este caso, ¿el atraco fue dónde? En Los Platanitos. ¿Hace qué tiempo? Hace como seis semanas ya. ¿Seis semanas? Sí. Y desde ese entonces, la policía te estaba buscando. ¿Y cómo te ubicaron? Yo bajando para acá, porque yo, yo no, en realidad yo no me lo ando con bien. ¿Ellos te persiguieron? Sí. Entonces, han venido en muchas ocasiones. Ajá. ¿Tú temes por tu vida? Claro. ¿Hale un llamado a la comandancia que te vamos a entregar el sano y salvo? Sí, pero sí, claro, porque fue para eso que yo vine, para que me entreguen en el sano y salvo, porque yo me quiero entregar. ¿Cuántos atracos tú has hecho? Como tres. ¿Como tres? A mano armada. A mano armada. Le ha dado golpes, ha herido a otras personas. Nunca. ¿Qué tú, el último atraco, que fue el de la banca? Sí. ¿El de Los Platanitos? ¿Tú fuiste a la banca en qué momento? ¿Si es de noche? De noche. ¿Y a apuntarte a la banquera? No, yo no llegué detrás de la banca. Cuando yo me fui de la montaña, que yo le di los tiros, él vio la reacción mía, porque yo tenía una barra de la pistola, y cuando iba a entrar, él goció, que era atracador, atracador, y ahí fue que yo reaccioné, le mandaron los tiros, y a lo mejor me fui por ahí mismo. ¿Y te fuiste? Sí, pero no me llegué a llevar nada. ¿No llegaste? No. ¿Los otros atracos tú te has llevado, o qué tú te has llevado? Dinero. ¿Mucho? No mucho. ¿Y qué te lleva esto a dedicarte a eso? Tres ganes. No, quiero decir, ¿qué te ha llevado a eso, atracar, a un muchacho joven, así como tú? ¿Cómo es que...? ¿Por qué tú lo haces? Por llevarme de delincuencia y creer que yo soy un tigre, pero es mentira. ¿Tú no eres un tigre? No. ¿Y el amigo tuyo? Ese, yo no sé dónde está. ¿Ni tienes fotos de él? No, no. Ese mismo día fue que yo lo conocía. ¿Atracado es? Sí. ¿Y el motor en el que ustedes andaban? En un C. ¿Un C? Porque otras veces tú has tenido persecución que te hayan disparado y tú te la has escapado a la muerte. Sí. ¿En cuántas ocasiones te han disparado? Por una sola vez. ¿Por quién? La policía. ¿Dónde? Eso fue una vez aquí un problemita que hubo en el que hay más donesia. Sí, pero eso fue un problema por ellos. Ok. Porque fue enredada. Ok. Entonces tú te vas a entregar ya. Sí, yo me voy a entregar, quiero entregar. No tiene nada en tu cuerpo, ¿verdad? No. Mira, el general Dispre me llamó. Ajá. Yo hice contacto para que él venga a entregarte, viene, para yo entregarte a él. Ah, bueno. Es un hombre. Dame, repíteme el nombre tuyo. Brian José Acosta Martín. 19 años tiene. Gracias.